de producción. Servicio de streaming. Streaming HD 4K. Grabación de las transmisiones. Buenas, buenas. ¿Cómo vas, Evita? ¿Cómo andás, Rubén? ¿Todo bien? Si no me pongo los auriculares, va a ser recontra complicado que te escuche, Seba. ¿Estamos bien? Muy bien, ¿vos? Bien, todos muy bien, Seba. Me alegro mucho. No estoy buscando ni táctica, ni jugar uno contra uno, ni tres contra uno. Vamos a hablar mucho de todas las cagadas que te mandaste cuando chico. Vamos a hablar mucho de todas las cagadas que te mandaste en la U2. Vamos a hablar de tantas, de tantas cagadas. Vamos a hablar, Seba. Pero primero te voy a revolcar por todas las emociones. Te voy a meter adentro de un túnel, ese túnel del tiempo, que te voy a hacer cerrar los ojos, te voy a nombrar un par de cosas. Vos vas a visualizar y vas a abrir los ojos y me vas a contar. Vamos a hablar de los babis, vamos a hablar de las formativas. Vamos a hacer el ping-pong. Si contestás bien más de 10 preguntas de las 15, te vas a ganar una cena para dos personas en Carrito de la Cantina. Ahí te van a estar esperando. Vamos a tener, a ver, ¿qué más? Tenemos el podio gastronómico, la charla de mates. Te voy a dar un avance de la charla de mates, mirá. No, mejor no. Mejor no te doy un avance porque si no, los que vos vas a mandar al frente se van a ir o te van a amenazar por privado. El podio gastronómico, el ping-pong y el momento más esperado por quien te habla, un pajarito encerrado en Colonia me contó que... Y ahí... ¡Ah, yo no lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! ¡Tu abuela tiene Instagram! ¡Qué grande! Mi abuela tiene Intra y es una crack. Vos sabés que de los entrevistados solamente Matías Benvenuto, un jugador que estaba en Birmingham, en Londres, había quedado varado por esto del COVID-19. Solamente la única abuela de todos los entrevistados era Lilia. Bueno, ahora tenemos a Nelda. Nelda es un nombre que a mí me trae muchísimos recuerdos porque mi tía Nelda, la hermana de mi abuela, vivía en Juan Lacaze y me hacía las tortas fritas más ricas cuando iba ahí al pueblo sabalero. Me encantaría saber, no lo vi a Héctor, al operador de FMVivir, que me dé el ok para arrancar. Pero vamos a arrancar, Seba, porque si no, te me vas a ir. Te me vas a aburrir y te me vas a ir, Seba. Vamos a comenzar con el juego, Seguita. Primero agradecerte que estés ahí. Para mí es cumplir un sueño. Siempre quise hacerle una entrevista a algún coloniense, algún deportista. Y la otra mitad del sueño sería ir a relatar un partido de futsal, un partido de fútbol ahí de once. Arrancamos, Seba. ¿Está preparado o está...? Estoy medio nervioso, sí. No me gustan mucho las cámaras. No, pero pará, pará, pará. Una cosa es cagazo por las cámaras y otra cosa es cagazo por lo que me puedan haber contado. Las dos cosas. Esto tiene que ser una charla como con tu amigo, ¿viste? Con ese que vas a cumplir el sueño de jugar con él en once. Sí. Bueno, es lo mismo. Es como una charla con él. Es lo mismo. Ahí va. Bien. Bueno, ahí tenemos a Héctor que ya nos da el ok. Estamos al aire en www.fmvivir.com. Estamos al aire en el Instagram de AVE Producciones Argentina. Cevita, querido, un gran abrazo y arrancamos este LED de sábado, este LED internacional con Sebastián Noy. Bienvenidos a todos y el más redondo de los abrazos. ¿Cómo es la distancia? No me saco el gorro porque la cuarentena me tiene mal con las chapas, Seba. Bueno, no, está bastante bien. Ahí se... lo arreglé un poquito. Le hice la planchita con la gorra. Escuchame, Seba. Te propongo el primer juego. A la cuenta de tres, Sebastián Noy va a cerrar los ojos y yo le voy a decir unas palabras. Él va a tardar entre cinco segundos, tres segundos. Yo le voy a decir, abre los ojos, Sebastián Noy, y me va a contar lo que vio. ¿Ok? Bien. Un, dos, tres, Sebastián Noy, cierra los ojos. Los metemos en el túnel del tiempo. Ojos cerrados y te voy a nombrar lo siguiente. Olor a mucho eucalipto. Olor a mucho pino. Olor a ruido, ruido a río. Ruido a fútbol por el parque central. Y no te voy a entretener más y te voy a decir la palabra clave. Ferrando. Abre los ojos, Sebastián Noy, y me cuenta qué vio en ese túnel del tiempo. Bueno, la verdad que yo me crié ahí en Ferrando, en el barrio Ferrando. Tengo muchas anécdotas de ahí del parque porque era lo que teníamos al lado y me crié con mi hermano y la familia Mulé también y una nena que vivía en el fondo que se prendía con nosotros a jugar a la pelota. Y bueno, pasábamos andando en bici y éramos unos indios ahí porque colgábamos cuerdas de los árboles también. Hacíamos cualquier cosa. Escuchame, Seba, me contó una pajarita que ustedes eran los biciboladores en el parque Ferrando, ¿es verdad eso? Fácil, increíble. Agarrábamos las bicis y saltábamos en rampas en el parque. Inventábamos cualquier cosa para divertirnos. Eso es bueno y está mejor todavía recordarlo. Te voy a poner en contexto de lo primero que quiero saber porque yo ya me había ido de Colonia hace 25 años. Desde el 92 que estoy acá en Buenos Aires y te voy a nombrar un par de cosas. Así te voy llevando, te voy poniendo en contexto. Campus Municipal, Playa del Rowin, Crecientes, Calle de Adoquines, General Flores, Zona Franca. Y te llevo a tu casa y te meto en el viaje en la camioneta donde te llevaban a Jardinera, la escuela número 2. Recordemos un poquito ese primer día que entraste a Jardinera. ¿Qué recuerdos tenés de esa Jardinera? De esa Jardinera vos sabés que no me acuerdo mucho, pero nada, casi nada, vos sabés. Y ya en la primaria, el primer día sí, me imagino. ¿Habrás ido con unas ganas? No, no, no. No muchas ganas, no me gustaba. No me gustaba ir a la escuela, nada. Seba, la escuela 2 está muy cerca de la escuela 1, ¿sí? Es cruzar la Avenida General Flores y está ahí. ¿Había ese Peñarol Nacional con la 1? Claro, nosotros como que le teníamos un poco de miedo a lo de la escuela 1. Jugábamos competencia en Humboldt, me acuerdo, y se picaban bastante los partidos. Está bueno eso. ¿Y fútbol había o ya los directivos sabían que no había que enfrentarlos porque se pudría todo? Fútbol no me acuerdo, pero sé que Humboldt sí y siempre la escuela 1 nos ganaba. Vos sabés que yo iba a la 90 y en esa escuela teníamos un muy buen atletismo, pero siempre en atletismo teníamos muy buena competencia de la 1 y de la 2. Ni que hablar de la escuela de General y de la escuela de los Novales, que tenían unos cuantos rapiditos, que me llama la atención que no hayas ido para ese lado de la escuela, quizás tenías a tus viejos que te llevaban para el lado del centro para estudiar. Pero te meto ya en primaria, estamos en primaria y tenemos que hablar de lo que fueron los babis. También te tenías que mover porque Ferrando le decimos a todos que está un poco retirado, ¿qué está? ¿3 kilómetros más o menos del centro? Sí, 3 kilómetros, 2 sí, puede ser. Bueno, vamos a ponerle 2 kilómetros y lo más cerca que tenías era el General o tenías Nacional. No, tenía la canchita de Peñarol ahí, que estaba cerca de la de Central también, y después la de Nacional, sí. A mí con dos años y medio por ahí me llevaban a la canchita de Peñarol y me hacían jugar a la pelota ahí, pero por suerte ya con tres años ya fui un poco más inteligente y me fui para el otro lado. Muy bien. Veo que nos vamos a llevar muy bien con Sebastián Noy. Me parece que ya sé por qué lado van los sentimientos. ¿Mate? Empecé a tomar el año pasado, Mati, con mis amigos ahí. ¿Te lo exigieron o cómo fue? No, porque siempre he tomado ni yo era el único que no tomaba y bueno, empecé agarrando ahí y ahora cuando me junto con ellos tomo. Bien, buenísimo. Escúchame, yo el recuerdo más lindo que tengo de los Babys fue en Nacional. En Plaza me dejaron el arco como un colador, pero en Nacional fue un poco más lindo, la de 12 y la de 13. La pasé un poco mejor ahí. ¿Sigue estando el vestuario ahí arriba de la barranquita? ¿Sigue todo igual? Sí, sí. La verdad que sigue todo igual ahí. Muchos recuerdos en Nacional. Yo jugué todos los Babys ahí, menos en la categoría de 10 que fui a Juventud. Mi padre fue mi técnico en la de 8 y en la de 9. Y en la de 10 él seguía para Juventud y me llevó un año para allá. Y yo después, o sea, me gustó Juventud, pero tenía mis amigos ahí en Nacional. Ella había hecho una base y me volví. Es verdad. Voy a meter un verdadero falso en el medio, porque ya que lo nombraste, esto iba en otro bloque. Es verdad que te dijo, hijo, vení porque necesito salir campeón. Sí, él me agarró un día y me dijo, vos querés salir campeón, sabés dónde tenés que jugar. Me decía. Y bueno, está. Fui ahí y fue el único año que salí campeón. Hoy fue con él a la de 10, cuando me llevó para Juventud. A ver, vos corregime, Cevita. Yo tengo el recuerdo de los Babis. Estaba Plaza, que ahora hay viviendas. Plaza tiene la cancha del otro lado, atrás de la cancha de 11. Estaba el Real de San Carlos, al fondo, que ahora ya el Real y Colonia están completamente unidos. Estaba Juventud, estaba Autobulf, estaba Nacional, estaba Sarandí. ¿Qué otro me olvidó de los Babis? San Pedro, Semillero. Ah, ¿pusieron Babi ahora también? Claro, sí. Mirá que bueno. En esa época San Pedro solamente tenía algunas categorías. Creo que Cadete nada más tenía, no tenía a Babi. Pero a lo que voy con esto es que miro las fotos de Juventud y veo tribunas, veo Alambrado, veo las fotos de Autobulf en el Parque Estudiantil y han crecido muchísimo. ¿Esto a qué se debe? ¿A apoyo o a mucho trabajo de los clubes? A ver, que no se enojen el resto de los clubes, ¿no? Pero digo, son las que más me llamaron la atención porque Juventud tenía, terminaba el Paredón, quedaba a Domingo Baqué y en la Barranca. Y ahora hay tribunas. Autobulf tenía una canchita donde ahora es la escuela 49 y era un potrero de aquellos y tenía la sede. Ahora es un club impresionante, Seba. Sí, yo creo que es más trabajo que otra cosa. Juventud ha reformado mucho y es uno de los clubes más grandes acá en Colonia. Y yo creo que Autobulf tiene un predio bastante grande y tiene tres canchas ahora. Yo creo que usa dos para entrenar y una la deja para jugar. Es una la que está más linda. Y yo creo que eso lo favorece mucho también. Mirá qué bueno, che. Entonces, decime un entrenador, un director técnico de los Babi, si es tu viejo, es tu viejo, y si no es tu viejo, no es tu viejo, que te dejó una frase o algo muy marcado de los Babi. Frase, fue, me mataste. No, no, una enseñanza, algo que vos dijiste, esto no me lo olvido nunca más, esto me sirvió muchísimo para lo que estoy haciendo hoy en once y en futsal. No, en realidad, como técnico de los Babi, el mejor creo que fue mi padre, sí, pero no me acuerdo ninguna frase que vos digas que me haya marcado. Bien. Ya nos metemos en formativas, en juveniles, antes se le decía juveniles, ahora son formativas, y siempre en Liga Colonia, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y ahí qué recorrido tuviste con las formativas? Formativas arranqué en el general, en sub-14, después pasé por el barrio sur en sub-15, y después ya me llevaron para central, y ahí ya debuté con 16 años en primera, y hasta los... Estuve un año ahí, cuando debuté, y después el otro año me fui a plaza a jugar en la cuarta, y después volví para central. Les decimos que la cuarta en Uruguay es la reserva, ¿verdad? Claro, sería una especie de reserva, si la reserva es la tercera acá. Un rejuntado. Claro, está la cuarta, la quinta y la prequinta. Ah, no, no, está bien, está bien, entonces todo igual, no hay ninguna diferencia. Claro. Ahora, yo tengo el recuerdo de la cancha de central, de unos eucaliptus terriblemente altos que daban al parque Ferrando, y el otro arco daba a una especie de campito. Una tribuna con tres escalones del lado del bar, y dos escalones atrás de un arco. ¿Todo sigue igual? Y el paredón, obvio. Todo sigue igual, sí, es así. Lo lindo es que hicieron un muy lindo salón multiuso ahí en el club central, donde me encantaba ir porque había que atravesar el parque Ferrando, había que... Era lindo ir al club central. ¿Qué recuerdos tenés de ahí? Le gritaste varias veces campeón ahí, ¿no? Sí, la verdad que acá central dejó de ser de un cuadro grande, como era antes, que siempre peleaba el campeonato de la A y eso. Pero desde que estoy yo, los campeonatos de la B siempre los peleamos, hemos ascendido varias veces. Yo me fui un par de veces también, pero sí, cada vez que jugué en la B yo creo que tengo tres o cuatro ascensos. Mirá que piola, la foto esa me encantó, la que estás en el vestuario con una copa que es casi más alta que vos cuando estás sentado. Me acuerdo del central de Petrulo. Ese central me parece que fue el mejor central que vi ahí en Colonia. Y ya nos metemos en el año 2015, querido Seban Hoy. ¿Qué? ¿Dónde fue? Que conociste el futsal, en el Old Christian. Sí, ahí yo estaba jugando en central, que me llevó Fabián Etucuboné. Y ya aprovecho para agradecerle porque fue uno de los que me arremó central también y me arremó el Cristian. Y yo creo que si no fuera por él, no estaría pasando por todo esto, ¿no? Y llegué a mitad de año a los Cristian en el 2015 y jugué un clausura nomás. Y está, y llegamos a la final ahí y no pudimos con Nacional en la final, pero hicimos una buena campaña. Y yo creo que ahí me enganché bastante y me preocupé por aprender y demás. ¿Vos estás hablando directamente a primera? No, no, ahí en 2015 llegué a sub-20. Hice medio año de sub-20. Claro, porque llegaste en julio, ¿no? Claro. Empezaste en julio. Ahí va. Y ese Nacional, ¿tiene algo que ver con lo que estás viviendo hoy? ¿Habrán visto futuro en vos y por eso te vinieron a buscar ahora? Y no sé, puede ser. Yo esa temporada, para ser que recién había llegado, yo creo que hice un buen papel. Y bueno, después yo a Leo Cristian le debo todo porque fueron los que me dieron la confianza desde el primer minuto cuando llegué. Y ya cuando debuto en primera, yo ese año debuté en primera a los partidos. Y ya al año siguiente ya jugué Libertadores con Leo Cristian. Me dieron la confianza desde que llegué. Y bueno, está. Por suerte voy creciendo y voy aprendiendo y yo creo que estoy en un buen momento. La Liga Uruguaya de Futsal, ¿en qué departamento se juega? Para los que están conectados de aquí de Argentina, departamentos son las provincias. ¿En qué departamentos hay clubes? Hay en Colonia, está en Montevideo también, en Río Branco hay uno, en Rocha, no sé, este año se iban a sumar los Aptemios de Mercedes también. Hay muchos del interior este año. Y eso genera un costo y tener que viajar, ¿no? Sí, la verdad que para los que este año se hace complicado porque incluso los que tienen formativa, su 17, su 20 y primera, tener que viajar a Río Branco, a Rocha, imaginate que se hace muy costoso, sí. Costoso, al otro día hay que ir a laburar, al otro día hay que ir a estudiar. Y convengamos que estamos viviendo esta maldita pandemia que muy probablemente si arranca todo va a ser sin público. O sea que los clubes van a tener que absorber un gasto, no sé si se escucha el ruido del aire, me estaba taladrando y no sabía qué era. Los gastos van a tener que absorberlo sin poder vender entradas. Claro, eso va a ser complicado. No sé si se arrancará así. Yo para mí van a intentar que pase todo y arrancar con gente porque hay algunos clubes que dependen mucho de las entradas y demás. ¿El club que más gente lleva, que son los clubes de Montevideo? No, o sea, acá en Colonia, por ejemplo, cuando se juega contra Nacional y Peñarol, se llena el gimnasio y se hace un partido divino. Y allá en Montevideo es relativo, no sé, según en qué instancia esté, cómo esté el tiempo y demás. O sea, no lo sigue mucha gente al futsal, pero cuando hay partido decisivo se llena el gimnasio, sí. Vos decís en Colonia, se juega, o Cristian hace locales juventud, sigue el piso de parquet tal cual se puso. ¿En todos lados juegan en parquet o ya cambiaron y han puesto pintura y flotante? No, no. Parquet yo creo que es solo acá, no me acuerdo si hay otro. Ya después es casi todo flotante, el piso flotante. Y notás la diferencia, obviamente, ¿no? La pelota pica distinto, vos tenés otra amortiguación. Sí, sí, es distinto, se nota la diferencia. Seba, muchos me preguntaron por la foto tuya con la 7. Contame un poquito ese triangulito con la camiseta número 7. Todos me dicen que hay que tener lucho en Uruguay y jugar bien hoy a día. Sí, la verdad que fue, yo no me graba la situación. Fue un orgullo vestir la camiseta. Bien, no fue mucho tiempo, pero yo espero que en un futuro puedo vestirla también. Y llegar es el tope básico. Y bueno, se aprende mucho y espero volver a vestirla en un futuro. Recién estábamos hablando del Cristian, que le debes todo, porque ellos fueron los que te enseñaron el deporte. Porque acá mucha gente le dice actividad, y odio que le digan actividad, cuando el campeón del mundo de futsal es sudamericano, es argentina, en el 2016 en Colombia. Y lo he trasladado ahí a Uruguay, a nuestro equipo de Uruguay. Y el régimen, si me equivoco, ¿el Cristian es el más grande del Interno? ¿Y el Nacional vamos a ponerle el más grande de Capital? ¿O el Cristian sigue siendo el más grande del futsal de Uruguay? Y no sé, mirá, del interior del Cristian seguro. Pero del, no sé, si con él es que sí que tenés razón vos. Porque la cantidad interminable, inagotable, en la memoria de libertadores, de los jugadores que ha jugado el Cristian, tiene una historia inestachable. Es impresionante la cantidad de canciones internacionales que tiene el Cristian. Sí, sin duda, pero el Cristian es un club enorme, y aparte de que nadie quiere a todos les molesta salir a jugar a la polonia, por lo que es el Cristian, ¿no? Porque el Cristian juega mal y viene un jugador grande acá, que te motiva, y te va partido, y te complica. Ahora, a mí lo primero que me dijeron, los dos mejores que tenía el Cristian, se los llevó a un profesional. Y ahora, ¿están así? No sé si están así, lo que pasa es que hubo un problema. O sea, yo no estoy de acuerdo con la decisión que tomaron, porque yo desde que llegué al Cristian me sentí muy bien. Como te digo, yo les debo todo a ellos. Pero, para mí, fue una mala decisión. Yo este año, aposté que tenía que llegar, y estuvo acá en fútbol de cancha, me consiguió un laburo. Y el tema de las prioridades, y juventud me consiguió un laburo, y yo le tenía que dar la prioridad a ellos. Y el tema de entrenamiento, entonces iba a poder estar una o dos semanas, o dos días en... Porque mi compañero que se convirtió para Nacional, Juan, desde que Juan le da la prioridad a Jugu, y nunca pasó nada, ¿entendés? Y este año, no sé qué pasó, que cambiaron, hicieron esa política nueva, que no la han tirado. Y bueno, también yo, nosotros con Juan queríamos seguir jugando al fútbol de cancha, y bueno, Nacional se enteró que llegamos afuera del plantel de Cristian por una decisión de la dirigencia. Y bueno, nos vinieron a buscar, porque no iban a jugar, sino este año. Y yo creo que hay algunas personas que estuvieron mal, porque como que se enojaron con nosotros, y ya cambiaron la relación, viste, que teníamos, que éramos amigos. Pero nosotros no teníamos otra, no sé quién pretendían que se enojaron, que hoy el Cristian lo sacara del plantel, y nosotros fuéramos con un mate los sábados a mirarlo. Me parece que eso está mal, porque nosotros teníamos que seguir jugando, teníamos que seguir en el deporte. Sí, y el trabajo también influye muchísimo, y las prioridades, como dijiste, no tienen prioridades. Si no había un trabajo por un lado y por otro sí, había que respetarlo, porque la palabra siempre vale mucho lo que se firma en un papel, ¿no? Sí, claro, por eso mismo, yo le tenía que dar laburo, y bueno, a Cristian le venía pidiendo un laburo así a todos tres años, y bueno, no me lo pudieron conseguir. Y apareció Juventud con ese trabajo, y bueno, no me quedó otra que darle la prioridad a ellos. Y yo creo que no era para dramatizar, porque Nacional viene y dice que no tiene problema, que una vez entrenó el fin de semana, yo creo que acá lo podíamos hacer perfectamente también. Pero son decisiones, y las decisiones están tomadas, y hoy es jugador del club nacional de fútbol. Sí, sí, no hay más que por bien nos venga, ¿no? No queríamos de la nada, y bueno, Nacional se enteró, nos vino a buscar, y bueno, hoy somos jugadores nacional, y hay mucho por delante, y bueno, más contento que nunca ahora. Mucho por delante, dijo Sebastián Nohoy, el colorista hoy es jugador de Nacional Futsal, y nos vamos a meter en el bloque, tranquilo, que todavía no viene lo que usted nervioso lo va a poner, pero nos vamos a meter en la charla de mate, lo invito, virtual, y esta charla de mate es, se tiene que soltar, usted tiene que hacer recuerdos, no hay nadie ahí del otro lado, tiene que contestar como si no hubiera nadie, es una pregunta que, tranquilo, no va a molestar a nadie. Gracias. Te sentás y le decís, vos, me parece que este también lo tenemos que llevar. Y me llevaría a Ezequiel Leizagoyen, un jugador muy inteligente, con mucha marca, y yo creo que es un líder también, que este año pasado no pudo estar a la altura, porque se lesionó varias veces, y también de cabeza, porque él no se recuperaba bien, no hacía las recuperaciones, pero la verdad que es un gran jugador. Y la última de esta charla de mate, este bloquecito chiquitito, ¿con quién te gustaría jugar como compañero? Que no has podido jugar todavía. Sea en once o en futsal, ¿eh? Jugar, y yo creo que con mis amigos he jugado con todo, no creo que me quede ninguno, mirá. He jugado con todo, en Elor Cristian he jugado con todo. Bien, entonces, eso no hay nada para saldar, eso, la charla de mate queda cerrada, y nos metemos en el podio gastronómico con Sebastián Noy. El podio gastronómico dice que en el primer puesto tenemos que poner el chivito al pan o el asado. No, el asado, el vacío, el vacío. Vacío, ¿cuántas horas para Sebastián Noy tiene que estar el vacío en el fuego? Fa, me mataste. Vos sabés que yo en este momento soy el asador del grupo de amigos, pero lo voy viendo nada más. Yo, para que te des una idea, mi asado, si tarda menos de tres horas, estoy muy desconforme. Mínimo, mínimo, mis asados, cuatro horas. Cuatro horas de fuego para que vos el vacío hagas así y se desarme solito. Buen dato, buen dato. Ya lo vamos a comer cuando vaya, también vamos a comer ricos chivitos de Carrito La Cantina, ahí en Fosalba y Alberto Méndez. En el segundo puesto, Sebastián Noy tiene que ubicar el helado o el postre chajá. El helado, el postre chajá es más o menos, no me gusta tanto. El helado. El helado. Y acá me están tirando data de que come sus buenas milanesas después de Café del Río. Ah, sí, cuando salís del baile, una buena milanesa antes de dormir, paga, paga. Mateo Café en el tercer puesto. Café en el tercer puesto, hace poquito que toma mate. Este ha sido el podio gastronómico de Sebastián Noy. El asado en primer puesto, el helado en segundo puesto y en tercer puesto el café. Y hemos llegado al ping pong donde Sebastián Noy sí completa 10 preguntas de las 15. Se va a hacer acreedora de una cena para dos personas, igual se la vamos a regalar, ¿no? Aunque no conteste ninguna, de Carrito de la Cantina y Cristian Arrambide y María Fernanda Lissimuño. Lo va a estar esperando como lo espera siempre, ¿no? Porque usted es cliente de ahí. Pero esta vez no va a tener que pagar porque es una cortesía de Carrito de la Cantina. Querido Sebastián Noy, ¿está listo para el ping pong? Listo, listo. Fundación del Club Nacional de Fútbol de Uruguay. 1899. Bien. Día de la declaración de la independencia uruguaya. 25 agosto. Queen. Adentro. Actual campeón mundial de futsal en Colombia, 2016. Argentina. Adentro. A ver, a ver, te quiero ver acá. 9 por 9. 81. Esa, adentro. Y eso que no le gustaba estudiar, ¿eh? ¿Cuántos lados tiene una pirámide? 5. Bien ahí, adentro. ¿Cuántos países? Escuchá bien, ¿eh? Escuchá bien. ¿Cuántos países tiene Sudamérica? 13. Adentro. Claro que sí, 13. Es impar, siempre hay uno que queda libre. ¿Con qué nombre se conoce a la gripe A? H1N1. Pero este muchacho, qué culturizado que está. ¿Qué jugador fue el mejor del mundial de Sudáfrica en que Uruguay tuvo una excelente actuación? Dio Forlán. Viene ahí, adentro. ¿En qué país está el Cristo Redentor? Brasil. Adentro. 8 de 8. ¿En qué país está el Cristo Redentor? Fue la 9. Perdón. ¿A quién le ganó la final del 50 Uruguay? Brasil. Maracanazo. El Maracanazo. Te voy a contar una cortita, ¿sí? Cuando fui la última vez a Río, fuimos a conocer el Maracaná y entramos al museo. Que había en el museo abierto el libro del Maracaná. ¿Qué hizo este pillo? Abrió, buscó, ojió, 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 hasta que llegó al Maracanazo. Lo dejé abierto, lo puse en la vitrina y nadie se dio cuenta. Un amigo fue como a los dos meses y le dije, si vas al museo, fíjate si el libro está abierto. No, ya lo habían sacado. Así que el Maracanazo no había sido un buen recuerdo. ¿Cómo se llama el campus municipal? Nombre y apellido completo. Alberto Zupisi. Muy bien, doctor Alberto Zupisi. Nicolás Maduro es el presidente de qué país de Sudamérica? Venezuela. Muy bien, adentro. ¿Qué significa la sigla C-A-S-C? C-A-S-C. Club de Fútbol. Club Atlético. Club Atlético. San Carlos. Muy bien, adentro. 13 de 13. Capital, nombre completo. Capital del departamento de San José. San José de Mayo. Viene ahí. 14 de 14. Tiene la pelota, tres cuartos en campo. Agarra la pelota Sebastián y levanta la cabeza. Quiere tirar el centro. Decide meterse adentro del área. Aquí va uno, aquí va dos. Frente al arco mano a mano. La 15. Y ahora te quiero ver. Acá a los jugadores argentinos se la hago al revés. Si vos estás en el vestuario y son todos porteños. Y te dicen. Che, pibe. ¿Me alcanzá la zapatilla? ¿Vos qué le alcanzás? Los campeones. Bien, ahí. 15 de 15, Sebastián. No, el fuerte aplauso virtual. No estamos en la radio. No podemos darle un fuerte abrazo. Solamente le podemos dar un fuerte abrazo. Y Sebastián hoy ha contestado 15 de 15. Hasta ahora nadie logró las 15 de 15. Seba, felicitarte. Muy bien. Alejandra debe estar re chocha. Me imagino, sí. Bueno. Ha llegado el momento menos esperado por Sebastián hoy. Menos esperado. El más esperado por quien les habla. Hemos llegado al bloque. Un pajarito encerrado, encerrando, me contó que... Y te meto en el contexto, querido Sebanoi. Complejos corporales. Época de escuela. Ya está frunciendo. Está queriendo saber por qué lado viene. Vinagre. Camioneta. Se tapa la cara Sebastián hoy. Y me dice... A mí, hasta Flea me pusieron en la cabeza. Es verdad que Sebastián hoy y Neguito estaban con algunos piojilios y le bañaron el pelo. Es vinagre. Se metieron en la camioneta. No podían respirar y llegaron a la escuela. Dos con mucho olor a vinagre. Esto es verdadero o falso. Verdadero, verdadero. La verdad que yo a mi madre la amo, pero en ese momento la odiamos los dos. Porque nosotros íbamos a la escuela y llegaba la noche y estábamos llenos de piojos. Y todos los días lo mismo. Y un día mi madre se pudrió. Agarró, nos echó vinagre en la cabeza y nos mandó la camioneta para la escuela. No sabía la camioneta la vergüenza que pasamos. No te podías imaginar. Claro. ¿A quién no le han puesto vinagre? Entonces cuando vos quedés a vinagre es porque tenés piojo. No, no, volvíamos llenos de piojos todos los días en la escuela. Mi madre ya no sabía qué hacer. Sí, yo recuerdo unas vacaciones que fui a Santa Ana con mi primo Germán Vergara, que le mando un gran abrazo. Y claro, hacía más de un mes que estaba fuera de mi casa y el río, la arena, contra la pared me rascaba. Cuando llegué me agarraron con mi hermana Susana en mi casa y era algo que con una masa y cortafierro había que darle. Eran unos cojudos así. Me llevaban a pasear. Sebastián no me tiene que decir si es verdad que en unas vacaciones, lo voy a poner en contexto. Vacaciones en salto, termas, muertos de hambre por piscina y sol, desde las nueve de la mañana hasta las siete de la tarde del primer día. Chochos, mucha agua, mucha música. Pero cuando llegaron al auto, ¿es verdad que se disfrazaron de momia con papel higiénico? Eso fue increíble. Claro, nosotros fuimos para las termas, estábamos blanco, blanco, con Matías Boné, que fue un amigo. Y nos quedamos todo el día ahí, solo paramos para almorzar y comimos ahí mismo. Y cuando llegó, claro, llegó la tardecita, no nos podíamos mover. Estábamos quemados, íbamos a ir a un baile, me imagino. Y no pudimos ir, no pudimos ir porque estábamos mal. Incluso al otro día fuimos a salir en el auto y nos tocaba el sol y nos quemaba. Y nos tuvimos que poner papel higiénico en los brazos para poder ir en el auto porque era imponente la quemazón que tenía. No había forma de que el sol no jodiera. Querido Seban, hoy hasta el momento dos de dos. Las dos anécdotas de los productores enmascarados que fueron uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y la cosa se viene poniendo heavy, querido Sebastián Noy. Lo llevo a usted al año 2010, se agarra la cabeza porque sabe que viene alguna macana, alguna cagada que se mandó Sebastián Noy. Bueno, el pibe iba a la UTU, había que terminar el ciclo básico, gastronomía, eso quiere decir que nos vamos a llevar mucho mejor todavía. Pero un pajarito le había contado a la vieja que es de ocho días de la semana a día rateada, ¿no? Entonces llamó para ver cómo iba en la UTU una persona y le dijeron que no venía hace muchos días. ¿Qué mejor idea que salir de recorrida por los ciber y cuando te encontraron, dice que te abrazaron y pasaron un grato momento? ¿Esto es verdadero o falso, querido Seba? Es verdadero, sí, verdadero. Nos íbamos, decía que iba para la UTU y me iba para los ciber a jugar a un juego de guerra ahí toditos los días. No iba nunca. ¿Y eso que era la parte gastronómica? Nada del otro mundo. Sí, sí, pero no quería nada con el estudio. Después, por suerte, lo terminé en el ciclo básico y la dejé contenta. Bien ahí, bien ahí, eso está bueno. Club Barrio Sur, ¿te suena? Sí. Pasaste mucho frío. ¿Llegaste a jugar a la mañana o ya jugabas a la tarde? ¿En Barrio Sur? Barrio Sur jugué un año en Sub-15 yo. ¿Y esa categoría juega a la tarde o juega de mañana? No, a la tarde. Bien, a la tarde. Bueno, no. Yo tengo 49, Seba. Nosotros jugábamos a la mañana. Imaginate la escarcha que pisábamos con los campeones de fútbol. Te pongo en contexto. Barrio Sur. Vincha. Vincha. Y todos se preguntaban por qué usabas vincha. Sería por el frío. ¿Es verdad que Sebastián Noy tiene mucho complejo por unos adornos que tapa el pelo y se ponía vincha? Es verdad, sí. Una vincha horrible, Gustavo. No vamos a decir quién fue el productor enmascarado, ¿eh? Esta no la vamos a decir porque no quiero batalla campal y que se tenga que meter en el medio Alejandra. Esta, cuando me la contó este pajarito, este productor enmascarado, literal, me recagué de risa. Vamos a ver si Sebastián Noy se ríe o sale corriendo, corta al vivo y se va a quedarlo a piña. Vamos a ver. Bueno, un enfermero me contó que usted lo cuidaba porque tenía un paciente, usted como enfermero, que se había operado de los ligamentos cruzados, ¿sí? ¿Qué pasaba? Estaba operando de los ligamentos cruzados y no podía hacer pis. Y había que ayudarlo con un tarrito. Pero, ¿es verdad que usted hacía arcada y tuvo que llamar a los enfermeros? ¿Esto es verdadero o falso, querido Sebastián Noy? Es verdadero, verdadero. La verdad que Matías me debe la vida porque hasta le llevaba el tarrito con el pichí a tirarlo al water y todavía viene la enfermera y me dice, no, tenés que lavarlo al tarrito y ponérselo de vuelta. Y yo decía, no, pero ¿cómo voy a hacer eso yo? Yo agarraba, tiraba al tarrito y agarraba a otro que estaba limpio y al lado me cagaron a pedo ese día. Bien. Me contó una pajarita que de chico eras muy bueno, como ahora también, algunas cagadas en el medio, pero que eras un nene bastante caprichoso. ¿Es verdadero o falso, querido Sebastián Noy, que visitabas mucho el agua fría de la canilla para que se te pasen los caprichos? Todo el tiempo. Mi madre me agarraba un plazo y me metía abajo del agua fría para que se me pase. Y la última es un mal recuerdo, porque me imagino la bronca que le agarraría. Es verdad que Sebastián Noy era una máquina de pinchar pelotas con las tunas el mismo día del cumpleaños donde recibía como regalo las pelotas. Sí, teníamos un pastito ahí adelante de mi casa y jugábamos con mi hermano, pero atrás del arco había unas tunas imponentes y nos regalaban las pelotas y a los dos segundos las pinchabas. Muy bien. Pone enseguida el hola a la manito. Querido Sebastián Noy, no lo iba a poner, pero nos queda tiempo porque fui muy benévolo con usted y saqué seis, seis de un pajarito encerrado en Colonia me contó. Me lo va a tener que agradecer muchísimo cuando se lo diga en privado las cosas que me habían contado de usted y tuve mucha, pero mucha compasión con usted, querido compañero. Pero ha llegado el momento de jugar un poquito con la guía virtual. Tiene que hacer de guía turístico de Colonia, un lugar que a usted le guste mucho de Colonia, 321 Sebastián Noy, es el guía turístico virtual en esta conexión al lado. Y la ciudad vieja, Afe. Afe es la estación de tren, ¿no? Claro. Bien, la ciudad vieja es del 1680, con calles de piedra, la muralla de la ciudadela, que siempre critico que cómo puede ser que vos vayas a Grecia y sacás una foto con flash y te sacan la cámara. Y nosotros en la ciudad vieja, en la muralla, la gente se subió arriba de los cañones, se tira en cartones por el pasto, hace cualquier quilombo, se sube al faro, por dos mangos, te dejan subir al faro, estamos destruyendo nuestro patrimonio, que es patrimonio de la humanidad. Querido Sebastián Noy, una pregunta clave. ¿La pasó bien o estuvo muy nervioso? No, no, la pasé bastante bien, bastante bien. Fui muy benévolo, fui muy benévolo. La próxima no va a ser así. Señor Sebastián Noy, aquí ha llegado el momento de descubrir el productor enmascarado. Mire, este del 1 al 6 es la cantidad de productores que tuvimos. Usted tiene que adivinar quién es el nombre del productor enmascarado. Hay una trampita, hay una trampita. Tiene que adivinar el nombre. Vamos letra por letra a ver si llega al nombre del productor enmascarado Sebastián Noy. Ya mismo arrancamos, dígame, primer letra. O. Cue, cue, cue. No se lo imagina, no se lo imagina. ¿La? Claro que sí, adentra. Está muy bien que digas pa. Está muy bien que digas pa porque no te lo imaginás. Cue, cue, cue. El cuello. ¿La E? Claro que sí. M. Cue, cue, cue. Un brazo derecho. Te voy a dar una ayuda. No quedan más vocales, todas consonantes. Se le debe estar cayendo la baba, pero de una manera más ayuda que eso no te puedo dar. Maltriado. N. ¿Cuál? N. 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 ¿Ahí? L. D. Muy bien, señoras y señores. Quien más lo mal cría a la abuela Nelda, que hay comida, pero siempre es tan complicado, Sebastián, no hay para comer, que le, mi hijo, ¿usted qué quiere comer? Y ahí va la abuela Nelda y le prepara lo que él quiere. Querido Seba, hemos llegado al final, lamentablemente. Me has hecho cumplir un sueño, falta la otra mitad, que sería ir a relatar a Colonia, ojalá que se cumpla pronto. Seba, el micrófono está abierto para agradecer, para mandar saludos, para hacer lo que vos quieras. Bueno, agradecerte a vos primero por esta entrevista. La verdad que es algo nuevo para mí también. Y bueno, agradecerle a mi amigo también, a mi familia. Y decirle a mi abuela también que se pase rápido esto, porque estoy quedando flaquito y estoy comiendo poco ahora. No podés decirle a una abuela, decir que estás flaquito, no podés. La vas a hacer salir corriendo. ¿A qué momento se viene? Debe estar como loca, pero bueno, tenés la tecnología ahora. Antes era por carta, yo vivía en lo de mi abuela, pero era por carta. Seba, bueno, entonces, agradecerte infinitamente este contacto. Esperemos que la hayas pasado bien, de verdad. De verdad que dejé seis afuera, pero porque te tuve un poquito de lástima, Nene. Simplemente porque no te quería hacer pasar mal. Tus amigos sí querían hacerte pasar mal. Bueno, bueno, mucho mejor entonces. Solo decirte que Café del Río falta muy poco, falta cada vez menos para que se vean las caras. Bueno, eso es bueno. Seba, querido, mandarte el más redondo de los abrazos, grande como la distancia que nos separa. Un gran saludo a tu vieja que nos pusimos a hablar y vivía en la calle Argentina. Mis bisabuelos vivían ahí, mi infancia pasó ahí y la verdad que, bueno, ayer me hizo llorar y hoy fue un poco menos emotivo. Pude hacer la entrevista como yo quería. Seba, un fuerte abrazo, querido Seba, y agradecerle a Cantina, a Carrito de la Cantina, que te va a tener como comensal, como siempre. Vos sos cliente, pero esta vez vas a estar así y no vas a meter las manos en el bolsillo porque te van a invitar ellos. Seba. Bueno, dale, muchas gracias y estamos a las órdenes siempre. Cevita, fuerte abrazo, nos vemos. Un gran saludo a Héctor Lamota, operador técnico de FM Vivir y FM La Super Deportiva. Hasta aquí hemos llegado. Esta noche nos invito a todos, a todos, a que se metan en el canal de YouTube de AB Producciones Argentinas. Se suscriben y ahí pueden ver la recopilación. Toda la nota que tuvimos con Sebastián Noy, este hombre ya grandecito que se ha criado en el Parque Ferrando, hoy jugador de Nacional Futsal de Uruguay. Ha pasado y va a volver seguramente la selección nacional de Uruguay de futsal. Así que Seba, un gran abrazo, nos estamos viendo. Si Dios quiere, muy pronto cuando termine toda esta porquería del COVID-19. A todos ustedes los espero nuevamente el martes con Feta Gutiérrez de... Gracias por ver el video.